Cuando deja de llover Por vos yo me resbalé Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? El vinolo del sarmiento La abrebala La cala higuera Si es de otra tu pensamiento ¿Cómo querís que te quiera? El vinolo del sarmiento La abrebala La cala higuera Si es de otra tu pensamiento ¿Cómo querís que te quiera? Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé ¿Cómo te reiría ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reiría? ¿Cómo te reiría de querer? Si fuiste mi amor primero Ábreme la puerta negra Que me moja el aguacero ¿Cómo te reiría de querer? Si fuiste mi amor primero Si fuiste mi amor primero Ábreme la puerta negra Que me moja el aguacero Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé Cuentar con la resbalosa Por vos yo me resbalé ¿Cómo te reiría ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? ¿Cómo te reiría Si me resbalara otra vez? Cuenta, mi amor